¿Cómo les va? Segundo encuentro de este ciclo que denominamos la huerta familiar agroecológica. Ven muchas caras aquí que estamos trabajando en este segundo encuentro. Me acompaña, como todos los encuentros, está Débora Mas en la transmisión a través del canal de INTA AMBA. Ella es comunicadora justamente del área metropolitana de Buenos Aires para el INTA. Y agradecemos también a medios locales, al menos a nuestra zona acá en el norte bonaerense, tanto Clifford TV como Mestiza Junín, que desde la radio, desde la televisión, se suman a llevar estos encuentros a aquel público que quizás no se conecta a través de las redes sociales. Se trata, como decía, de un ciclo de encuentros organizado por la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, junto al Centro Regional de Buenos Aires Norte, el Centro Regional de Buenos Aires Sur, y la Estación Experimental AMBA del INTA, con sus equipos del programa Pro Huerta, que lleva más de 30 años trabajando en todo el país. El día de hoy, si recuerdan la semana pasada, estuvimos trabajando la autoproducción de semillas, así que si les quedó algo de la huerta de verano, ya habrán cosechado, y también les dimos los primeros pasos para diseñar, para escoger el lugar de la huerta de otoño-invierno, ir viendo qué especies y qué cuidados hay que tener en líneas generales, y hoy y la próxima semana, el próximo miércoles, estaremos trabajando sobre el suelo. El día de hoy es cómo preparar el suelo en la huerta, y verán acá el panel de compañeras, de agentes, y también el compañero que están trabajando, justamente de las tres unidades que mencionaba del INTA. Nos acompañan también autoridades, en este caso del Centro Regional de Buenos Aires Sur, el director Horacio Berger, médico veterinario, darte la bienvenida, y sobre todo preguntarte un poquito, bueno, cómo es este trabajo que ProHuerta está generando, genera y obviamente va a seguir generando en los territorios y en nuestra institución. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, este es un trabajo de ProHuerta conjunto, tal cual vos mencionabas, entre AMBA, Buenos Aires Norte y Buenos Aires Sur, que integra, que conglomera todas las capacidades que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, tratando un poquito de poner a disposición esas experiencias y esos conocimientos para el desarrollo de la huerta. Conocimiento que está en un programa, en ProHuerta, que ya casi tiene 31 años, y siempre ha estado continuamente repensándose, buscando nuevos desafíos para tratar de llegar de la mejor manera. En este caso, a través de una jornada virtual, de una capacitación virtual, pero donde su esencia, su alma del programa estará en esa red de articulación interinstitucional, en la red de organizaciones, en los promotores, en la organización, donde, bueno, uno espera que pueda ser el espacio de contacto, el ida y vuelta con otra gente. Así que esperamos que esto sea, digamos, un poco un puntapié, el motivador para avanzar con la huerta, y también para acercarse a esos promotores, a esas organizaciones, a esas agencias, para seguir intercambiando y consolidando las experiencias y conocimientos para tener en estas huertas y poder tener una mejor calidad alimentaria. Así que, bueno, la idea es que sea una jornada provechosa, y bueno, y en nombre de Cervas, pero también de Cervan y de AMBA, desearles lo mejor. Bueno, muchas gracias Horacio, y sí, tenemos en algunas actividades también compartiendo la palabra de las autoridades que nos dan un poco el marco y el apoyo para que lleguemos en un contexto muy complicado para toda nuestra sociedad, para la salud en general, y obviamente para el trabajo en territorio de Pro Huerta, y que hoy hemos tenido que ir generando distintas tácticas y estrategias de trabajo. Y en eso tiene mucho que ver los asistentes regionales de Pro Huerta, y hoy nos acompaña la asistenta para el Centro Regional Buenos Aires Sur, Cintia Rodríguez, que está también conectada, si no me equivoco, desde Médanos, así que, bueno, darte la bienvenida y contarnos un poco cómo se está dando esta articulación para llegar con estos encuentros al público, que hoy tenemos ya casi 200 personas conectadas y miles de reproducciones en las redes sociales. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que están mirando esta transmisión, volverles a agradecer, como hicimos en el primer encuentro, por acompañarnos, y ojalá los sostengan hasta el último, porque es cada vez más prometedor. Yo les quiero compartir más que nada lo que sucede hacia adentro, de la institución y de esta propuesta innovadora que tuvimos como programa en la provincia de Buenos Aires. No solo es innovador porque como provincia en sí nos animamos a transmitir en conjunto y a compartir conocimientos con ustedes, sino que hacia adentro, imagínense que somos muchos los técnicos en la provincia de Buenos Aires que no nos conocemos en persona, y que esto es una oportunidad para conversar y para también consensuar los conocimientos y ver qué sabe cada uno y desde qué lugar y desde qué perspectiva pone este tema, en este caso vinculado al suelo, para que ustedes puedan recibir el mensaje. Fue un desafío, es un desafío, vamos por el segundo, y es riquísimo, porque lo que estamos viendo entre nosotros es que algunos trabajando en grandes ciudades, otros trabajando en lo rural y otros trabajando en el periurbano o en la huertita de traspatio, podemos aunar lo que conocemos y podemos transmitir lo que en realidad queremos, que todo el que escuche, a todos ustedes que viven en el lugar que vivan, les pueda servir el aporte humilde que nosotros tenemos para ustedes. Así que estamos felices, no solo por la propuesta innovadora, sino por lo que generó en nosotros como personas, como técnicos de una institución, que se nos brinda esta posibilidad de compartir con ustedes y compartir entre nosotros también. Gracias. No, a vos, Cintia, y sí, como bien decís, tratar de que esta diversidad que tenemos en los territorios también es la diversidad que tiene el INTA y el desafío de poder articular una propuesta de formación y capacitación. Como decíamos, estamos en el canal de INTA AMBA en YouTube, así que tenemos casi 200 personas ya conectadas, van a estar también hoy, hoy no estaba presente Fátima Cano, también comunicadora del CERVAS, está trabajando desde, sí la van a ver participando en el chat de YouTube, recuerden que las consultas a los profesionales que van a hablar hoy, a los técnicos, a las técnicas, las pueden hacer a través del chat, y a aquellas que queden sin responderse, porque sabemos que va a haber muchas más, y van a estar los contactos para que se acerquen siempre a través de la red de agencias, como decía el director Horacio Berger, que están disponibles para toda la comunidad. Pero para no aburrir, para no extender esta introducción, nos metemos un poco en la charla del día de hoy, que tiene que ver justamente cómo preparar el suelo en la huerta, en la huerta familiar agroecológica, y tenemos una mesa, que la voy a nombrar de sur a norte, si les parece, damos un poco vuelta, y tenemos a Martín Barrera, ahí, si lo están viendo, yo lo veo en el centro de la pantalla, pero ustedes lo ven arriba a la derecha, él es de Intamedanos y trabaja en los distritos de Médanos y Villarino, que son dos, pero son bastantes kilómetros que cubre, y él es técnico superior agrario especializado en suelos y agua. Vamos a tener a Cristina Llaver, ella es de Inta Trenquelauken, y trabaja además de Trenquelauken en Saniquelot, Tres Lomas, Pellegrini, Riva Gavia, es agrónoma, Cristina, anda por ahí Cristina, yo cuando miro para el costado, porque tengo ahí mi monitor, y ahí anda por, está justo arriba en el centro, Cristina. Laura Arispe, está en Carlos Casares, que es la oficina que depende de Inta 9 de Julio, ingeniería agrónoma, ahí está Laura, si te vemos bien, Alejandra Lara, de Inta San Martín, de Lamba, ella es ingeniería agrónoma y trabaja tanto en San Martín como en 3 de Febrero, por ahí, sean menos kilómetros cuadrados, pero muchísima población, y acá, bueno, cerquita donde estamos haciendo hoy la conducción, Paz Pazone, que es de Inta Lincoln, que es técnica en producción vegetal orgánica, y no solamente está en el extenso partido de Lincoln, sino también en General Pinto. Es así, ¿no? No he cometido ninguna roba, tenía muy bien el machete, y de ahí, bueno, mientras van preparando, porque han trabajado un montón, varias horas de reuniones, para consensuar algunos criterios, algunos conceptos, se van compartiendo pantalla, así se preparan, y bueno, la pregunta inicial es, ¿por qué en un curso de huerta de otoño, el segundo encuentro, la pregunta es, hay que darle tanta importancia al suelo, ¿no? Así que, bueno, tiempo de ustedes. Bueno, gracias Martín, por compartir pantalla, gracias César, por la presentación, y a cada uno, buenas tardes, y sí, vamos a ver el tema de cómo trabajamos el suelo en la huerta familiar, porque, bueno, nosotros tomamos el suelo como el elemento básico para poder realizar la huerta, y este elemento básico genera el buen crecimiento y desarrollo de las plantas, tanto en la parte aérea como en las raíces, y si este suelo es suelto y es poroso, va a generar resistencia a plagas y enfermedades, porque lo vamos a tener bien abonado, y esto va a generar una buena calidad de hortalizas como alimentos, por eso queremos destacar en esta diapositiva, la frase de Ana María Primavesi, que también está en la primer cartilla de Pro Huerta, allá por los años 90, donde también habla del suelo sano, la planta sana, ser humano sano. Y para esto queremos contar un poco cómo es la composición del suelo ideal para el cultivo de las plantas. El suelo ideal tiene una fracción mineral, que estos minerales vienen de la roca madre, una pequeña fracción de materia orgánica que se genera de la descomposición de los restos vegetales, de los restos animales, de los estiércoles, y esto varía también en la calidad de los suelos de acuerdo al lugar de la provincia de Buenos Aires que nos encontramos. Nosotros en los distintos suelos rurales van a cambiar. Esta fracción también tiene agua y aire, que junto con las raíces se encuentran en los poros del suelo. La provincia de Buenos Aires tiene distintos tipos de suelos y nosotros queremos llegar a este suelo ideal para poder cultivar las hortalizas y también nosotros tenemos distintos tipos de suelos que están formados o que son con distinta composición en las zonas urbanas. Por eso Alejandra después nos va a contar cómo podemos armar un suelo orgánico y cómo va a cambiar con un suelo mineral. Pasamos a la otra. Hablamos del suelo entonces como organismo vivo que se han visto el flyer de la promoción de este ciclo de encuentros tiene que ver con el encuentro que viene pero ¿por qué si uno ve algo que es de tierra que cree que es tierra en realidad se encuentra con otra cosa cuando pone la lupa? Contanos un poquito eso. Sí, nosotros no consideramos al suelo como un material inerte sino que como organismo vivo que van a detallar muy bien nuestros compañeros en el próximo encuentro pero no podemos dejar de mencionarlo en este momento porque este suelo está con macrofauna mesofauna que son las lombrices los bichos bolitas tijeretas las arañas también las hormigas los escarabajos que son los primeros moledores de la materia orgánica y los que la incorporan al suelo y después la microfauna que son los microorganismos los hongos las bacterias que no los podemos ver a simple vista ellos son los que van a descomponer esa materia orgánica y van a dejar liberados los nutrientes para que los puedan tomar las plantas a través de la dilución con el agua por eso son importantes y nosotros siempre decimos que si agarramos una cucharada de suelo vamos a encontrar millones de bacterias y miles de microorganismos que van a estar en esa cucharada siempre hay mucha cantidad de estos organismos vivos bien y eso es ahí también que Cristina ya por ahí va destrabando su micrófono y todo esto que vos comentabas es algo que está siempre hay que tener cuidado puede agotarse porque a veces no cuidamos tanto el suelo por eso te pregunto si se pueden agotar los suelos cuando uno realiza un monocultivo que un monocultivo es repetir siempre el mismo cultivo de un momento a otro y esa repetición de monocultivo a veces nosotros la pensamos en las grandes extensiones pero también en la huerta a veces se hacen monocultivos de una sola especie entonces la idea es no repetir ese cultivo año tras año porque va a ir agotando los nutrientes y va a ir utilizando ese mismo recurso y no se van a ir generando reposición de la fertilidad también el uso continuo sin reponer la fertilidad como decía sin agregar abonos nosotros en las huertas que promovemos no utilizamos abonos de síntesis química sino que utilizamos distintos tipos de abonos abonos compuestos lombricompuestos abonos verdes todo ese tipo de incorporación de materia orgánica es lo que va a reponer la fertilidad de un cultivo a otro y también lo que nosotros proponemos para que no se agoten los suelos es no utilizar el suelo desnudo a veces nosotros estamos acostumbrados a ver que se utilizan las carpidas y demás y después el suelo queda a la interperie sin cobertura y cuando llueve se genera erosión hídrica por el impacto de la gota de agua o cuando hay demasiadas temperaturas o días muy luminosos también se reseca demasiado el suelo y si hay días como los de ahora en este momento acá en mi zona hay mucho viento se está formando tormenta esos suelos al estar descubiertos donde tienen la primera capa de materia orgánica se vuelan o se pierde esa materia orgánica por acción de la erosión del viento bien y ahí Martín justo transpiró bastante porque se le desconfiguró el powerpoint pero ya estamos bien bueno ahí viendo por qué se puede llegar a adaptar el suelo Cristina contanos algunas quizás cuestiones que no hay que hacer para que esto no suceda claro como decía Paz nosotros queremos un suelo sano porque nos va a traer una planta sana pero para tener un suelo sano tenemos que tener un suelo fértil un suelo vivo y ahora estas prácticas que voy a comentar tienen el objetivo justamente de eso que a mantener o incrementar la materia orgánica que tenemos en nuestro suelo o si tenemos un suelo como hay en esta zona que es muy arenoso tenemos que incorporar materia orgánica porque la materia orgánica no solo nos va a dar nutrientes para nuestras plantas sino que también es una gran mejoradora de la estructura en ese círculo que mostró Paz donde teníamos los porcentajes de poros que estaba en ese suelo ideal que había un porcentaje que teníamos agua y otro aire es así como tiene que estar este suelo que sea mullido que tenga esos porcentajes porque las raíces no solo absorben agua y nutrientes sino también respiran entonces tenemos que lograr ese suelo mullido esponjoso que tenga retención de agua pero también que sea aireado y además también tenemos que promover y beneficiar esa parte que contó Paz también de esa masa y microfauna porque ellos son los que desintegran se alimentan y desintegran todos esos restos y los transforman en nutrientes para las plantas y a su vez con estas prácticas que vamos a hacer que esto va todo como digamos encadenado este mejoramiento de la materia orgánica mejoramiento de la vida en el suelo que nos trae que hay un buen desarrollo radicular va a haber y eso se va a expresar hacia arriba en unas plantas sanas fuertes y que se van a enfermar menos porque las plantas son seres vivos y también se estresan como decía por el calor y entonces si nosotros tenemos un buen suelo donde pongamos nuestra semilla y además que crezcan bien con todo esto que le estaba diciendo que vamos a incorporar bueno la primera lo primero que vamos a hacer es el suelo desnudo no tiene que existir en nuestra huerta tiene que haber una cobertura y esa cobertura que le dicen munch o manto puede ser de dos o tres centímetros y podemos ponerle puede ser restos de pasto del rollo si estamos en el campo podemos sacar rollo de pasto hojas secas ahora que están en todos lados que están juntando en las puntas de randa acá en los pueblos esas hojas secas vienen muy bien viruta hojas de pino que estén secas es una pequeña cobertura es como un mantito no un acolchado no un colchón sino apenas unos centímetros y qué es lo que va a hacer bueno como decía Paz también el tema del impacto de la gota de lluvia vieron que cuando llueve muy fuerte el suelo es como que se despedaza así y se forma como una costra y esa costra ¿qué hace? que impide que pase el oxígeno hacia el suelo entonces al tener ese pequeño mulch ese mulch actúa como una especie de esponja y no permite que la gota nos destruya ese suelo después mantiene la humedad nosotros regamos y se mantiene la humedad en algunas zonas donde tenemos agua mala que es agua salina que nos conviene que los intervalos de riego sean más distanciados esto permite que hagamos un buen riego y se mantiene mucho más la humedad y además al no estar desnudo no se produce evaporación del agua que sale por capilaridad que también suben las sales o sea que podemos digamos que que nos ayuda a mantener esa humedad y después también nos ayuda en que moderador de temperatura en el invierno no está tan frío ese suelo y en verano no está tan caliente entonces este hace que la vida dentro del suelo esas temperaturas adecuadas haya una buena un buen desarrollo como decíamos de las raíces de todos esos microorganismos y macrofauna le damos condición y bueno y después otra de las cosas que hace es que evita el crecimiento de malezas pero no se pongan tan contentos porque igual van a tener que desmalezar se van a tener que agachar y sacar las malezas porque siempre hay alguna que se escapa sobre todo acá en la zona del oeste tenemos una maleza muy agresiva que es el gramón bueno y después otra de las prácticas o técnicas que tenemos que hacer es no invertir el pan de tierra el uso de la laya o no invertimos el pan de tierra porque justamente arriba en los primeros centímetros donde tenemos más la cantidad de materia orgánica y humus y eso no nos no permite que se airee el suelo y no tenemos en el fondo toda la materia orgánica además el uso de la laya es muy bueno porque airea ese suelo también nos sirve para remover y preparar ese suelo para la cama de siembra o el trasplante pero además nos sirve para también sacar esos suyos como por ejemplo el gramón bueno lo otro que tenemos que hacer otra de las prácticas que es muy importante son las rotaciones tenemos que en nuestro tablón en nuestra pegada campaña tenemos que ir rotando los cultivos porque ellos van tomando diferentes nutrientes y si no se van agotando es como para mantener la fertilidad en esos suelos y hay grupos de hortalizas por ejemplo las hortalizas de raíz que absorben fósforo y potasio del suelo y las de hoja nitrógeno entonces tenemos que ir rotando porque ellas van extrayendo diferencialmente esos nutrientes pero hay un grupo de hortalizas que son las legumbres que son las llamadoras se llaman reponedoras de fertilidad que las podemos poner en nuestro tablón bancal cosechamos también lo que para alimentarnos pero si no también lo usamos como una especie de abono verde porque en sus raíces hay unas bacterias que fijan el nitrógeno del aire que hay en el suelo y cuando nosotros cosechamos y comemos las legumbres y después enterramos mezclamos en el suelo esas habas o la arveja o el poroto ahí ese nitrógeno vuelve al suelo o sea que siempre estamos manejando esto de reponer la fertilidad y para esto para la rotación ya sé que tenemos buena memoria pero nos olvidamos entonces sería bueno llevar un registro decir cada historia de nuestro tablón de nuestro bancal que es lo que sembramos que expusimos y así vamos viendo también cómo se va mejorando otra de de las cosas que también es importante en la rotación es que corta el ciclo de las enfermedades por ejemplo si nosotros tenemos acelga o remolacha generalmente es atacada por lo que se llama la viruela que son unas manchitas redonditas que hay en las hojas y entonces nosotros ahí donde tuvimos si tuvimos presencia de esa enfermedad para el próximo la próxima temporada no sembremos ni acelga ni remolacha porque la presencia de ese hongo todavía va a estar en ese ambiente y si se dan las condiciones va a atacar a esa planta lo mismo en el caso de la rúcula que hay unas manchitas blancas que eso es falsa roya que también permanece en el suelo entonces hay que ir rotando bueno entonces teníamos la cobertura la labranza vertical la rotación y la otra técnica muy importante es también la asociación que hacemos dentro del cantero dentro del tablón o de bancal y ahí asociamos diferentes especies de hortalizas que hacen que cubren todo ese suelo o sea que estamos de nuevo cubriendo el suelo hay menor presencia de malezas y también ellas toman esos diferentes nutrientes y no hay competencia por los nutrientes digamos que con esta ah perdón me falta una que es la de los abonos esa sería la asociación y bueno el tema de los abonos es incorporar abonos que eso se va a hablar en la tercera en la clase siguiente pero es la incorporación de compost lombricompuesto bocashi y todo eso que ayude a mejorar mi suelo siempre que como decía Paz que sean abonos orgánicos de composición química y también están los abonos verdes que en realidad un abono verde era esa haba o poroto o arveja que ya habíamos llamado reponedoras de fertilidad pero si nosotros tenemos en nuestro sector de la huerta que es un suelo muy empobrecido muy arenoso podemos hacer un abono verde por ejemplo con avena o centeno que es una gramínea que tiene un gran desarrollo radicular y entonces explora bien el suelo lo arma y después cuando la semi enterramos ahí en el tablón estamos incorporando materia orgánica es como un mejorador de suelo y también se usa leguminosas mucho en la vicia moa también y bueno es como tener nuestro digamos nuestro diseño nuestro esquema planificando nuestra huerta de decir bueno qué necesidades tengo observando cómo fue el crecimiento y digo bueno a esto le puedo aplicar un abono verde lo voy a tener por cuatro meses o cinco sin utilizar pero me va a venir bien para la próxima temporada es como para mantener ese suelo vivo fértil digamos bien Cristina y salían en el chat estamos mirando el chat de youtube anécdotas de mucha gente incluso que con animales que les han pasado así que están buenas estas experiencias y estos criterios porque también van viendo quienes se conectan a esta transmisión justamente qué les pasa en su propia huerta y decíamos bueno cobertura no dar vuelta al pan de tierra mantener la fertilidad abonarlo asociar rotar pero obviamente hay algo que uno lo hace a cotidiano y puede cometer algunos errores que tienen que ver con el tema del riego que en el momento de riego no solamente estamos cuidando nuestra producción sino también tenemos que cuidar el suelo qué les parece entonces ahí Martín ya está todo bien con el powerpoint ya está más relajado pero en la previa nos contaba que hay que tener cuidado con el riego y más en aquellos lugares donde justamente el tema del agua tiene sus particularidades contanos un poquito qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para el momento de arreglar la huerta bien gracias César sí está todo en orden esto es en vivo pueden pasar imprevistos con la presentación con toda la tecnología ¿no? bien escuchando a quienes se exponían anteriormente y antes hago una pequeña introducción antes de pasar a la cuestión del riego del manejo del agua que es muy amplia como es muy amplio también el cuidado del suelo y tener en cuenta que estamos exponiendo aquí desde diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires nuestra provincia de Buenos Aires es muy extensa en su en su parte más larga tiene aproximadamente unos mil kilómetros y unos 600 kilómetros de ancho entonces tenemos muchísima variabilidad de tipos de suelos tenemos los suelos responden directamente también a la vegetación que soportan en superficie y a los regímenes de lluvia por eso cuando hacíamos las previas yo les preguntaba ¿no? ¿cuánto llueve por allí por Buenos Aires por AMBA la zona norte de nuestra provincia y ustedes me contaban de que están arriba de los mil milímetros anuales y nosotros aquí al sur de la provincia de Buenos Aires desde donde estamos transmitiendo estamos en un promedio de 450 a 500 milímetros anuales así que tenemos una diferencia tremenda o sea a nosotros acá al sur nos está lloviendo la mitad de lo que les llueve a ustedes y esto tiene mucho que ver con el tema del riego y del manejo de los suelos y también la provincia de Buenos Aires tiene zona de costa tenemos sierras en el centro sur de la provincia y luego más aquí hacia el sur estamos con un clima más semiárido a árido entonces hay mucha variabilidad pero la cuestión de la mejora del suelo todo lo que contaba Cristina lo que contaba Paz con respecto a la importancia de la microbiología tenemos que cuidarlo y eso va a ser más intenso o menos intenso según el lugar de la provincia de Buenos Aires que nos encontremos y en las zonas urbanas y pasando al tema al tema de riego quien podría pensar o quizá no se nos cruza por la mente que podemos hacer un deterioro del suelo con el manejo del agua primero contarles que el agua es un recurso preciado que tenemos que cuidar sea en la zona urbana o sea en la zona rural en cualquier lugar donde nos encontremos el agua es importantísima para todos los seres vivos y esto no excluye a las plantas sin agua nuestros cultivos no van a crecer tenemos muchísima diferencia de calidades de agua también y cómo vayamos a manejar el agua según el tipo de suelo la fertilidad previa que tenga eso va a traer un comportamiento en el cultivo y en el desarrollo de las plantas ahora que podemos lo que tenemos que apuntar como norma general importantísima no importa el lugar de la provincia de Buenos Aires que nos encontremos o en otro lugar de nuestro país tenemos que apuntar a ser eficientes en el manejo del agua no podemos digamos desaprovechar este recurso acá vemos dos imágenes que con el manejo que con el manejo del agua la imagen de la de la izquierda que vemos aquí se te está yendo ahí está ahí está la la imagen que vemos a la izquierda donde voy señalando si se ve el cursor tiene las plantas de tomate que están aquí en el lomo del surco el agua aquí abajo en la parte baja del surco y tenemos plantitas espontáneas que cuando usamos mucha cantidad de agua y a veces creemos que las plantas se riegan en el lomo del surco pero a veces no está llegando y usamos más cantidad de agua y en realidad a veces según la forma que usemos de manejar el agua también estamos regando a muchas de las plantas espontáneas que crecen que son yuyitos y esos van a estar bastante presentes casi siempre en la huerta según las formas que usemos para manejarlo y por el otro lado en la imagen que vemos de la derecha vemos un suelo totalmente inundado donde se usó mucha más cantidad de agua para que llegue justamente donde se ven acá los cultivos esto es en mayor superficie pero tenemos que pensar que mucha cantidad de agua un litro de agua es un kilo literalmente entonces cuando usamos muchísima más cantidad de agua de la que realmente necesita el suelo producimos también compactación y este humedecimiento y resecamiento del suelo produce este agrietamiento cuando hay algunos suelos que están deteriorados o que les falta materia orgánica que les falta estructura y entonces vemos esto que producimos un deterioro y mientras más cantidad de agua usemos en este caso por el surco podemos arrastrar minerales podemos arrastrar materia orgánica y el exceso de lavado del suelo también hace que los minerales se laven hacia abajo y que a veces las plantas no los alcanzan a tomar y los perdemos en profundidad y pasando a la siguiente diapositiva como teniendo en cuenta la cuestión de manejo eficiente cuando vamos al riego localizado hay diferentes formas la imagen de la izquierda podemos ver a una persona que está regando con una manguera y con la manguera podemos dejarla correr en el surco se podría regar en forma de lluvia pero podemos también hacer un riego localizado como está yendo aquí a la base al lugar de la planta donde están las raíces y en la imagen de la derecha tenemos aquí un riego por goteo ya en un que se utilizan mangueras o cintas para esta forma de riego el agua va directamente y moja el lomo del surco donde están las plantas o donde está la semilla en este caso previa a germinar y una cuestión importante con respecto a la calidad del agua y que tenemos que tener en cuenta mayormente las zonas rurales o las zonas periféricas donde no hay agua de la red domiciliaria el agua se extrae generalmente de perforaciones y a veces podemos tener agua de mala calidad con alto contenido de sales entonces mientras mayor cantidad de agua usemos para regar por los surcos mayor cantidad de sales vamos a estar depositando sobre el suelo y podríamos estar realizando una salinización del suelo que eso también es un deterioro y es una pérdida de fertilidad por otro lado por más que tengamos agua de red tenemos que cuidar la cantidad de agua que usamos porque eso también tiene un costo ambiental tiene un costo de potabilización de distribución y seguramente también lo vamos a pagar a fin de mes en la factura de agua esto es un pantallazo muy muy general del manejo del agua bien había varias preguntas que se van sumando sobre todo empezaron con preguntas en el grupo del chat vemos con el tema de los abonos está Laura de Luca que la habrán visto conectada ahí cuando ponemos el panel que ella va a estar en el equipo del próximo encuentro recuerden todo lo relacionado con abonos y con el suelo como organismo vivo se va a detallar así que igual son bienvenidas para el machete del equipo está preparando la charla del próximo miércoles Cristina vos sobre el tema riego tenías algo más para agregarnos no del tema del riego lo que contaba Martín que un mal uso puedo dar una experiencia que pasó acá en una huerta institucional en Beruti que se empezó a regar por manto y ahí en Beruti hay agua con mucha salinidad y lo que produjo fue eso aumento de la salinidad en el agua y de la salinidad en el suelo y ahora recién ahora empezamos a hacer riego por goteo pero nos perjudicó justamente en esto en el invernáculo que porque al hacer el riego por goteo y no y que no llueva que no se lavaba el suelo bueno tenemos que hacer ahora cosecha de agua y bueno que es muy importante es el manejo del riego y tener en cuenta eso que conductividad eléctrica tiene el agua y hacerlo lo más eficiente bien sobre todo cuando son estas huertas más más grandes las unidades productivas pero bueno siempre hay una agencia del INTA cerca para porque ahí ya preguntan algunos cómo saber la calidad del agua bueno obviamente hay que hacer estudios y ir trabajándolo pero saberlo como criterio general pensando en el cuidado del suelo y Paz mencionó algo vinculado a las temperaturas a los vientos y ya en la primera clase se habló algo también de cercarla pero se hablaba de cercarla sobre todo por los vecinos por los animales pero los cercos tienen otras funciones y está esta idea del cerco vivo que no siempre se tiene en cuenta ¿por qué habría que tener en cuenta este concepto al momento de pensar la huerta de otoño? Martín empezabas con las cortinas bien ahí vamos es muy muy importante esto que mencionás César la cuestión de frenar el viento para nosotros acá en la zona sur de provincia de Buenos Aires que el clima es más hostil es importantísimo porque el viento cuando el suelo está desprotegido cuando está arado removido cuando no tiene cobertura en superficie el viento ejerce un efecto de erosionar esto es degradar el suelo producir pérdida de suelo literalmente se vuela la tierra se pierde materia orgánica tenemos que tener en cuenta que la vegetación que está encima del suelo sea un cultivo o sea una vegetación espontánea es la epidermis de la tierra es la piel que lo protege entonces mientras más tiempo mantengamos el suelo descubierto está más expuesto a la acción del sol de las temperaturas y del viento es muy muy común que en muchas colonias antiguamente cuando venían los colonos a trabajar la tierra en diferentes lugares de la Argentina se producía lo que primero hacían era cercar las parcelas cercar las chacras justamente para frenar el viento y para generar un microclima que esto es muy importante y con el microclima luego se podía trabajar la actividad de producción de verduras o de montes de frutales entonces esto lleva tiempo debería de ser una de las primeras cosas que hacemos cuando vamos a una zona rural a una zona periférica para generar este microclima ahora acá hay algunas imágenes por ejemplo acá tenemos un cerco vivo se le llama esto cerco vivo cuando utilizamos plantas que pueden ser de diferentes tipos pueden ser aromáticas pueden ser arbustivas acá tenemos una imagen de caña de castilla que puede llegar a ser invasiva en algún lugar pero que también se puede controlar pero fíjense que esta caña se usaba a propósito porque luego cuando se cortaba la caña se utilizaba para entutorar o se utiliza mejor dicho se sigue utilizando para entutorar tomates para las chauchas para esos cultivos que son trepadores y acá compartimos una imagen satelital esto es justamente lo que les contaba cómo dividir las parcelas y cómo generar un microclima cómo frenar el viento y la voladura de suelo esto que ustedes ven aquí abajo de paso esta es una imagen satelital del vivero municipal de Argerich una localidad acá muy cerquita a Médanos al sur de Bahía Blanca en provincia de Buenos Aires y fíjense que estos manchones que ustedes ven aquí abajo son Médanos literalmente Médanos que vuela la arena de hecho nuestra localidad Médanos justamente tiene ese nombre porque estamos en medio de Médanos fíjense todas las parcelitas cómo se frenaba el viento para luego trabajar la actividad de producción de verduras y estos son en este caso tamariscos vistos desde arriba y otra imagen de acá de algunas aromáticas que también no solamente el cerco vivo frena el viento sino que también tiene otro beneficio que no sé si lo podés comentar Cristina quería agregar que el tema de las cortinas que son cortinas de reparo es una de frenar el viento pero también genera todo eso que contaba Martín toda una zona de confort hacia adentro no solo las plantas los cultivos los animales también y nosotros porque trabajar en medio del viento o de condiciones extremas también perjudica digamos y acá en esta zona en todos estos pueblos que estamos más cerca del campo estas cortinas también son muy importantes porque son filtros de los agroquímicos de las derivas de agroquímicos ellos actúan como una especie de eso que dije de filtro y entonces porque con el tema de la deriva se pierde muchas producciones y sobre todo las hortícolas nosotros tenemos en la zona del periurbano donde hay producción hortícola agroecológica y bueno ese es un problema y también en las zonas por ejemplo de las escuelas rurales así que es necesario tener esa cortina de reparo digamos para bueno esa cortina en un predio grande y después más cerca de la huerta el tema del cerco vivo como contaba Martín donde podemos tener aromáticas ornamentales hasta también podemos tener alguna planta hortaliza como dejar crecer un apio bastante bien porque va a traer pulgones y de los pulgones viene la vaquita de San José que se come a esos pulgones o sea todo este cerco vivo que nos aumente la biodiversidad que invite a que venga toda esta insectos benéficos y también los dañinos porque si no no vendrían los benéficos vendrían a decir que como y lugares de refugio para las avispitas y de alimento entonces nosotros tenemos que tener alrededor de nuestra huerta ese cerco vivo que se transforma en un jardín digamos es un cerco de aromáticas y ornamentales y bueno en vez ese también la huerta tiene su función biológica y estamos en este ping-pong entre Trenquelauken y Medianos pero mucha de la gente que está del otro lado también es en sus huertas en el centro de las ciudades y ni hablar del AMBA y obviamente también hay cerco vivo en estos lugares Alejandra andás por ahí ya estás conectada Alejandra que habíamos presentado del INTA AMBA y nos decías por privado también acuérdense de la ciudad bueno qué rol pueden cumplir este cerco para la huerta bien urbana no por eso es lo que decía que dentro de nuestra huerta pero está bien que lo que dice Ale porque justamente para atraer a todos esos insectos benéficos pero también en un patio si tenemos demasiada pared se reflecta mucho aumenta la temperatura y si nosotros tenemos verde ahí también estamos generando un microclima o sea que el cerco vivo es fundamental desde desde el AMBA hasta el límite de la provincia con la Pampa y hacia abajo o sea el cerco vivo es fundamental que esté en nuestra huerta así como también dijo Martín cuando vamos a hacer una producción en el periurbano hacer un reparo un reparo una cortina de reparo que no estemos pensando en Aguaribá y a veces con un simple ligustro un siempre verde algo que nos haga que tengamos verde de reparo para el tema este que veníamos comentando para sumar a lo que vos comentás Cristina quizás es un un mensaje podemos transmitir un mensaje de paz más verde menos hormigón podríamos decir exacto exacto porque en las ciudades nuestras también pasa eso justamente lo que vos mencionás no solo en un en un cerco que puede ser la división entre un terreno y otro pero está totalmente comprobado que mientras más plantas existan en este caso en las zonas urbanas la temperatura promedio baja toda la vegetación contribuye a eso que después termina de ser un atentado no solo para las plantas sino que para nosotros mismos como seres humanos de esto que mencionabas de tener un lugar de mejor confort y ver más verde y colores flores ornamentales esto nos va a ayudar en la salud física y mental también bien entonces estamos ahí yo imagino uno sube por la ruta 33 hacia el norte cruzamos por la 5 y si andamos por ese entramado de rutas en el centro de la provincia de los seres caemos ahí en Carlos Casares y le damos ahí un poco ya vamos a Laura le vamos pasando la palabra porque una parte importante de este encuentro no solamente era entender la importancia del suelo y cómo cuidarlo sino cómo lo preparamos para sembrar y para eso hay que contar con herramientas a veces hacemos lo que podemos pero también podemos tener un ahorro para comprar podemos ir a pedir o manguearle a algún vecino o algún galpón de un abuelo o abuela que quedó y saber qué hay que utilizar cómo se utiliza así que bueno la pregunta es esa justamente qué herramienta necesitamos para que este suelo se trabaje de manera adecuada quedaste muteada Laura no hay problema te estamos abriendo el micrófono ya estás ahí está habías arrancado está bien bueno sí les decía que fundamentalmente para hacer la huerta va a haber que intervenir el suelo y para hacer esta labor vamos a tener que usar diferentes herramientas y antes de empezar a trabajar con las herramientas hay algunas cuestiones básicas que deberíamos tener en cuenta una de ellas es que hay que tratar o siempre tener presente de hacer una mínima remoción del suelo y tratar de conservarlo lo más natural posible en segundo lugar también tenemos que saber que las herramientas deben servir para facilitar las labores y para no causar fatiga en la persona que las utiliza y también adaptarse de acuerdo a si la persona que va a trabajar es hombre mujer niño y también antes de iniciar la tarea hacer un recorrido del terreno hacer una observación fijarnos cómo es ese suelo el grado de compactación el grado de humedad que tiene y en base a eso elegir el momento oportuno para iniciar las labores entonces teniendo en cuenta esas esos temas que estamos llamando nosotros consideramos que hay herramientas que son básicas o fundamentales como por ejemplo la foto de la izquierda donde se muestran dos palas de punta la pala está generalmente presente se utiliza en aquellos suelos que se van a trabajar por primera vez o que hace mucho tiempo que no han sido trabajados la usamos para marcar el el camillón el cantero el bancal delimitamos el espacio y después trabajamos el pan de tierra sacamos las malezas nos permite trabajar bien el pan de tierra y en esa foto hay dos palas porque puede llegar a haber alguna marca que ofrezca alguna pala que es más apta para la huerta como por ejemplo esa que se ve ahí etiqueta verde y que puede otra que puede llegar a tener una etiqueta naranja y que es apta para otro tipo de tareas en el segundo lugar en la foto del medio vemos un rastrillo el rastrillo necesitamos que sea lo suficientemente ancho fuerte y firme lo vamos a utilizar para hacer una limpieza del cantero a través de las sucesivas pasadas vamos a ir afinando el suelo asegurándonos de que quede una buena cama de siembra que no quede algún cascote que impida la germinación o el nacimiento de la semilla y también vamos a ir encontrando seguramente algún elemento como puede ser clavitos pedazos de vidrio cascotitos acuérdense siempre usar guantes porque nos podemos lastimar entonces con el rastrillo básicamente va a ayudar para la limpieza del suelo para nivelar para delimitar esa va a ser una de las tareas principales que va a tener el rastrillo y en la tercera imagen vemos una laya es una herramienta que se utiliza mucho en las huertas orgánicas o ercológicas está constituida por tres a cuatro dientes equidistantes dientes planos que están unidos a través de una empuñadura o mango y lo tiene la particularidad que nos permite trabajar el suelo sin invertir el pan de tierra por eso es una herramienta muy preciada para nuestra labor en la huerta vamos a pasar a la siguiente diapositiva seguramente en las huertas podemos llegar a encontrar otro tipo de herramientas o generalmente hay más variedad más cantidad esas que nombramos nos parece que son con las que deberíamos contar por ejemplo también ahí se ve una foto que están trabajando con una asada la asada a veces se utiliza para marcar un hacer un hoyo pequeño y sembrar por ejemplo semillas de mayor tamaño o para aporcar o arrimar tierra en algunos cultivos que van quedando las raíces expuestas y necesitamos ir cubriéndolas o para romper algún encontramiento superficial que se da en el cantero y muchas veces nos encontramos con herramientas que se utilizan por tradición por costumbre por cultura entonces eso puede hacer que nos encontremos con una gran diversidad o variedad pero bueno no todas las huertas son de gran tamaño y de grandes superficies o de espacios abiertos entonces acá le vamos a pedir a Alejandra que ella nos cuente si para el área metropolitana de Buenos Aires donde los espacios son más reducidos y se trabaja con huerta en contenedores si ellos utilizan las mismas herramientas o hacen algún tipo de adaptación bueno básicamente acá en lo que es el AMPA se trabajan con esas mismas herramientas en canteros grandes en superficies por ahí en canteros que son de un metro veinte de ancho por dos tres cuatro cinco metros de largo básicamente se usan esas mismas que son la pala de punta o la laya cuando el suelo está muy compactado obviamente la laya como vos dijiste Laura ofrece menos resistencia al trabajo del suelo y la asada esas son las tres herramientas fundamentales que se utilizan en grandes superficies pero cuando ya nos remitimos a macetas o a contenedores de menor tamaño de menor volumen y donde ya no trabajamos con un suelo mineral sino que en esos casos vamos a utilizar lo que llamamos sustrato o mezcla de sustratos donde las características físicas de ese medio de cultivo no ofrecen mucha resistencia o sea no se forman esos agregados bien compactos densos difíciles de trabajar entonces en ese caso utilizamos herramientas más pequeñas como lo podemos ver en la foto de arriba a la derecha palas de mano asaditas de mano esa horquilla de mano y pero como los otros días también hablábamos con el equipo una herramienta que es fundamental y que lo usan todos los cuarteros son las manos las manos bien protegidas o guantes es nuestra principal herramienta de trabajo bien bueno sí siempre tener esa precaución cierto de cuidar de proteger las manos con guantes en lo posible para trabajar la huerta el guante tiene que ser con goma en la palma de la mano y arriba con algún tejido que sea que permita la respiración y así no transpira la mano y sentimos la comodidad para el trabajo en el suelo vamos a pedir la siguiente imagen que es para charlar sobre las herramientas que nos encontramos habitualmente cuando hacemos las capacitaciones en la foto de la izquierda esto es una comunidad rural en esta y en muchas de nuestros alrededores cuando pedimos a las personas que vayan con sus herramientas nos encontramos con estas palas con estos rastrillos con estas asadas que como pueden observar son en general están gastadas poco filo con un cabo de caño pesadas que no estarían ayudando a la idea de que la herramienta no tiene que causar fatiga y tiene que adaptarse a la persona que la va a utilizar en este caso vemos mujeres que por ahí puede ser una dificultad trabajar con este tipo de herramientas pero bueno en general es esto lo que tienen y está bien que lo usen y que hagan la huerta y que en la medida de sus posibilidades vayan cambiando o mejorando para aliviar la tarea en la foto de la derecha le vamos a pedir a Paz que nos cuente esa foto que es de alguna actividad que ella ha hecho y a ver qué puede aportar y bueno esa foto es en realidad de una escuela cuando a veces se inicia la actividad de la huerta escolar a veces en algunos lugares en los municipios colaboran con la compra de herramientas el programa Pro Huerta en otros lugares también y a veces la gente recolecta las herramientas que tiene de los vecinos de la gente del lugar las que estaban guardadas y a veces se utilizan este tipo de herramientas que a veces son para trabajar en el campo son palas poseras que tienen un mango muy largo y muy pesadas pero bueno siempre se tiende a que uno pueda también utilizar lo que tiene aunque a veces si tenemos que adquirirlas podemos adquirir las herramientas adecuadas si querés Martín pasar la siguiente por eso es importante el tamaño en esta foto a la izquierda podemos ver herramientas de un menor tamaño para los jardines o para las escuelas primarias herramientas más livianas y después otra de las cosas que tienen importancia para el cuidado de la herramienta es la limpieza que la limpieza cuando se lavan las herramientas hay que dejarlas secar al sol para que no se oxiden y también es importante para no propagar contaminación de un suelo que no está sano a un suelo sano entonces siempre es importante la higiene y la limpieza de las herramientas para utilizarla ¿Querés agregar algo más Lau? No en la foto de la izquierda se ve una lalla chiquita que esa está pensada por ejemplo para el trabajo en las huertas escolares por ejemplo si son chicos de jardín o chicos de primaria la herramienta debe adaptarse a la altura de la persona debe llegar lo posible a la altura de la cadera entonces por eso se busca ir adaptando la herramienta de acuerdo a la edad o al tamaño o si es hombre mujer o si son chicos también las herramientas además de lavarlas en otros casos a veces se les puede pasar un cepillo cepillar bien sacar la tierra dejar seco la herramienta sería otra opción de poder protegerla y guardarla en condiciones para un buen mantenimiento bien ¿qué pasa cuando encontramos algunas unidades empezamos hablamos de las macetas pero tenemos huertas más grandes hay algunas herramientas o algún modo para esto y estoy pensando en Martín que nos mostramos una foto satelital y nos imagina que por ahí nos encontramos con algunas huertas de mayor dimensión César gracias pero antes de pasar y ya voy pasando la imagen pero una cuestión muy importante también del mantenimiento de las herramientas menores que habían compartido recién es que uno de los mantenimientos es que esas herramientas como se utilizan para mover para picar o para airear el suelo tienen que estar bien afiladas acorde al trabajo que se va a hacer con el continuo uso así como mostraban las palas que se van desgastando todas esas herramientas que toman contacto con el suelo se van desafilando y una cuestión no menor es que cuando usamos herramientas menos afiladas o no mantenidas en ese aspecto es que vamos a vamos a a gastar más energía porque nos va a costar más esfuerzo físico ese sería el término utilizarlas para mover el suelo entonces el mantenimiento en el afilado es importante si no lo podemos hacer en casa siempre algún herrero o alguien que se especialice en el trabajo de hierro y metalúrgica y pasando a herramientas un poquito más grandes no siempre César acá en el sur se trabaja en superficies más grandes también estamos un poco para contextualizar pero así se ve muy bien que hay unidades urbanas y periurbanas como en toda la provincia solo porque me gustan un poquito más las herramientas la mecánica el uso de cuando aumenta la superficie el tamaño o sea puede ser esto en una huerta escolar en una huerta institucional una huerta comunitaria un productor familiar en diferentes dimensiones bueno ya la capacidad operativa de mover el suelo preparar laborear se empieza a utilizar herramientas como ustedes ven en las imágenes acá tenemos el típico motocultivador hay algunas sembradoras no alcanzo a ver bien la imagen de la herramienta amarilla que también si es una sembradora manual hortícola y después con el el tema de control de hierbas espontáneas yuyos podemos llegar a utilizar esta otra herramienta que es la motoguadaña o bordeadora comúnmente conocida y el por qué esta herramienta es muy utilizada en jardinería hay que tener muchísimo cuidado porque cuando esta herramienta pasa cerca de una planta con la cuchilla con la tanza cortamos planta producimos daño pero está esta herramienta porque justamente una de las técnicas de cuidado del suelo es mantener el suelo cubierto entonces cuando cortamos el suelo no lo dejamos perdón cuando cortamos los yuyos en este caso el suelo no queda desprotegido cortamos el ciclo de que las plantas espontáneas se semillen y que sigan generando más yuyos que después nos puedan traer problemas dentro de un predio pero siempre generamos rastrojo cobertura mulching que después se puede aprovechar para alguna de las técnicas que se va a tratar la semana que viene de generar abonos compuestos compost todas estas herramientas ayudan cuando la superficie va aumentando para poder seguir teniendo la capacidad operativa con respecto al motocultivador siempre todas estas herramientas obviamente los elementos de protección también adecuados para cada una de ellas el motocultivador podemos encontrar aquí cuestiones que si rotura mucho el suelo según el tipo de suelo en el que lo usemos el motocultivador no es para abusar porque si hay un suelo que tiene poca estructura física el motocultivador tritura mucho el suelo cuando hablamos de suelos de textura más arenosa que pueden que no tienen consistencia con el motocultivador podemos llegar a deteriorar más ese suelo si no utilizamos las técnicas de protección de incorporación de materia orgánica o sea toda herramienta sirve hay que saber cómo usarla hay que saber de qué tipo de suelo qué condiciones estamos partiendo para saber cuál va a ser la intensidad con la que podemos utilizar esta herramienta bien y cuando hablamos también de la intensidad y del trabajo están nuestros cuerpos hay que hay que cuidarlo porque si bien podemos afilarlo y acá vemos también algunas imágenes del trabajo con las herramientas hay también vestimentes y cuestiones de cuidados sobre todo de algunas de las articulaciones de los músculos para que podamos trabajar tenemos ahí algunas recomendaciones para quienes están dedican varias horas a este trabajo para evitar lesiones y problemas en el mediano plazo sí en la siguiente diapositiva podemos ver que es muy importante tener la protección adecuada para las manos y los guantes un calzado adecuado para trabajar la huerta nosotros hemos visto en muchas ocasiones gente que va con sandalias o con calzado descubierto y eso puede ser peligroso para trabajar en la huerta también protegerse la piel del sol del dengue de los mosquitos cubrirse la cabeza con un gorro con un sombrero eso también es importante y también después de realizar los trabajos un adecuado lavado de manos creo que bueno hoy en día en el contexto en el que estamos eso es muy importante en la foto de la derecha también podemos observar a esta señora que está utilizando una faja para poder tener una buena postura para utilizar las herramientas así no no se dificulta el accionar físico y no siempre hay que tener una buena postura para utilizar las herramientas flexionar las rodillas la faja que es muy recomendada cuando se utiliza las herramientas mucho tiempo y bueno y estamos en un contexto también digo pensando no tanto en la huerta que tenemos en casa pero sí cuando las que son unidades productivas en las escolares en las comunitarias que las recomendaciones por el COVID ¿no? que hay cosas además que ya sabemos que tenemos que tener en cuenta hoy en día se trabajan muchas huertas comunitarias y bueno siempre hay entre 10 y 15 personas trabajando en cada turno en las huertas escolares también aunque estén en una burbuja los chicos pueden participar de actividades en la huerta y bueno siempre es recomendable el distanciamiento social que es recomendable para todo la higiene y la limpieza de las herramientas con satinizantes sobre todo no compartirlas bueno la protección de la ropa adecuada que se utilice solamente para el trabajo y no sea la ropa habitual si se trabajan en invernaderos o cultivos cubiertos que en el momento que hay trabajando más de una persona que estén esos ambientes bien ventilados bueno la satinización y el lavado de manos frecuente y el uso de tapabocas son las recomendaciones que nosotros podemos brindar utilizando los protocolos COVID bien sobre todo que bueno la producción de alimentos es una actividad esencial que no se corta se pueden satinizar después las hortalizas cuando es la post cosecha tener bueno utilizar guantes adecuados para manipular las hortalizas cuando se cuando se van a poner en el cajón o se van a vender en las ferias también hay protocolos bien así que bueno atentos con eso pero es de alguna manera ir sumando lo que estamos de todos los espacios se va concientizando sobre el cuidado en esta pandemia entonces hemos hecho un repaso no largo ya arrancamos por el suelo las herramientas y llegamos al momento en el cual bueno como estas herramientas las ponemos en funcionamiento para preparar ese suelo para la siembra es bien puntual así que si pasamos de diapositiva y nos cuentan un poco que es esto de los bancales los canteros las macetas han dicho un montón de palabras así que si te parece Paz Laura y Alejandra cuéntenos de esto y cada uno va viendo cuál se adapta a su realidad hay distintas formas de hacer la huerta en la tierra podemos llamarla de distintas maneras a veces las formas que se llama la huerta tiene que ver con la región en la que se vive o con el donde se aprendió a hacer la huerta podemos hacer una huerta en surco como es la foto de la izquierda que son una huerta en tierra de mucho espacio y bueno y ese horticultor siempre cultiva en surcos está agregando cobertura en parte del del surco después bueno puede haber otras hileras de surcos entre otros cultivos que se agrega riego por goteo camellones tablones canteros también se puede llamar platabanda bancal son los distintos tipos de huertas que podemos encontrar los distintos nombres pero siempre estamos hablando de una huerta y una nosotros ya tenemos incorporado el término huerta que el término huerta en realidad viene de huortus de jardín de la huerta europea y también muchas personas le dicen quinta y en eso se toma como sinónimo decir voy a ser quinta estoy en la quinta y que bueno también es como una anécdota de color decir que la quinta viene de la palabra de la quinta parte que se entregaba de la tierra y que después con el tiempo en esa parte se empezaron a construir las viviendas y se empezó a cultivar las hortalizas entonces hoy en día se toman como sinónimos huerta o quinta así que bueno ahora vamos a seguir con los pasos de armar el cantero elevado que Laura nos va a contar la experiencia que hicieron en una escuela y desmitificar un poco que armar un cantero elevado no es tan difícil como a veces uno se puede imaginar si no es tan difícil y nos puede ayudar también un poco a la cintura para trabajar bueno Laura contanos mientras creo que se va a compartir también el video de la experiencia en el chat bien puede llegar a ser una tarea más dificultosa en la primera vez que nos toca construir el cantero pero después en las campañas sucesivas es muchísimo menos las labores que vamos a tener que hacer va a ser mucho menos la intervención en el suelo que fue algo que estuvimos recomendando desde el inicio en este caso fue una huerta que se hizo en una escuela en donde los chicos primero hicieron el diseño en papel en un plano delimitaron los canteros los pasillos y después ese plano se llevó a terreno marcándolo con hilo y con estaca algo que quiero destacar de esta foto si ustedes ven en una esquina se ve un manchón seco de pasto una experiencia que hicimos con ellos para mostrarles de qué manera ayudarnos a desmalesar a través de una técnica amigable con el ambiente lo que hicimos fue en ese sector que se está marcando en este momento colocamos un plástico blanco que se ve detrás de la foto lo cubrimos le pusimos peso para que no se volara con el viento y lo dejamos alrededor de tres meses cuando destapamos cuando corrimos ese plástico fíjense la diferencia entre el sector que estuvo tapado y el sector que estuvo sin tapar entonces esa es una forma de poder trabajar más fácil y de controlar la maleza en un lugar donde todavía no tenemos pensado trabajar o donde no queremos que la maleza avance e ingrese hacia nuestros canteros bueno después para poder comenzar lo que hicimos fue marcar con estaca hilo y siempre pensando que el cantero no tiene que ser de un ancho superior al metro metro veinte eso está pensado para que si la persona se para en el pasillo con su brazo llegue a la mitad del cantero y lo mismo pase para la persona que se pare en el otro lado del pasillo y no tengan que ingresar con su pie o no tengan que caminar sobre el cantero elevado entonces para hacer el cantero elevado lo que tenemos que hacer en primer lugar si queremos que el tamaño final o definitivo sea de un metro vamos a trabajar el suelo unos veinte veinticinco centímetros más de cada lado supongamos si queremos que quede de un metro vamos a trabajar un metro cincuenta entonces pasamos a la siguiente imagen en la imagen dos lo que se hace es con la pala se empieza a trabajar desde la cabecera se abre una pequeña zanja y los panes de tierra completos se trasladan hacia adelante entonces va quedando una zanja abierta que me permite ir a medida que voy retrocediendo en este caso ir abriendo nuevas zanjas y ir depositando esos panes de tierra en ese sector que quedó abierto y poder trabajarlo al pan sin darlo vuelta desmenuzarlo sacarle las raíces y en lo posible sin darlo vuelta que es lo que se va viendo en la imagen tres y en la cual como decía Alejandra en las actividades de la huerta utilizamos mucho las manos fundamentalmente nos apoyamos en herramientas pero las manos sirven muchísimo para dar el trabajo final y en la imagen cuatro se sigue trabajando con la pala después hay otro grupo de personas que siguen trabajando sus panes de tierra y ya hay una tercera persona que va trabajando con el rastrillo y lo que va haciendo es nivelar emparejar la superficie e ir dejando la tierra lista para después finalmente elevar el cantero vamos a pasar a la siguiente como ustedes recordarán dijimos que íbamos a trabajar unos 20 25 centímetros más de cada lado entonces esa franja con la pala lo que hacemos es empezar a incorporarla al centro del cantero para ir elevándolo y como verán en la imagen seis con el rastrillo se vuelve a utilizar el rastrillo para nivelar emparejar y dejar el cantero plano no con un formato abovedado porque si no cuando reguemos el agua en vez de trasladarse en forma vertical y servir para las raíces de los cultivos que vamos a poner va a tender a escurrir y a irse para los caminos una vez que queda el cantero elevado ya la próxima campaña no voy a tener que modificar el suelo lo único que voy a hacer es entrar con una laya y trabajar para ir desmalezando pero ya no se entra más con la pala en la imagen siete una vez que queda listo el cabellón se puede marcar el surco hacer siembra directa en este caso de semillas grandes o se pueden colocar plantines y en la imagen ocho se ve que están colocando cobertura al suelo y acá hay dos posibilidades preparar el camellón o el cantero elevado colocarle la cobertura dejarlo durante 15 20 días ir retirar esa cobertura y volver a hacerle un repaso para sacar raíces o alguna semilla que haya podido germinar o en todo caso si no nos dan los tiempos directamente hacer la siembra o hacer el trasplante si vamos a hacer una huerta con plantines y colocar la cobertura para proteger el suelo tal como han venido explicando Cristina en el tema del cuidado del suelo y paz y lo que hemos venido hablando en el resto de esta charla bueno pasamos a la siguiente bueno pero no todos tenemos grandes espacios para trabajar o un espacio considerable sabemos que a veces la superficie es limitada y necesitamos hacer la huerta de otra manera así que acá le vamos a pedir a Alejandra que ya tiene mucha experiencia en la zona del AMBA para ver cómo hacen ellos huerta en contenedores o los espacios reducidos bien entonces estamos recordamos estamos en el canal de YouTube Inta AMBA ya llevamos hora y veinte unas doscientos cincuenta personas aproximadas también recordamos a la gente que si no lo está viendo después puede ver estos videos en YouTube en la página de Inta quienes son de Rojas lo van a poder ver a través de Clifertv y en el último espacio justamente de esta charla la parte más es positiva porque tenemos las preguntas que se están preparando nos metemos en los contenedores en la huerta en espacios reducidos y es tiempo entonces de Alejandra y algunos aportes de Martín contanos entonces qué nos han preparado y justamente cómo armamos la huerta cuando no tenemos estas grandes extensiones de tierra para aprovechar bueno sí así es César y Laura como recién comentaban en lo que son las grandes ciudades no siempre contamos con una extensión de suelo para poder armar canteros más grandes y nos tenemos que limitar a patios a terrazas a techos a paredes o incluso a veredas entonces en el momento de elegir estos espacios obviamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de horas de sol que reciben la cercanía de una fuente de agua y otros factores en el caso de la huerta en contenedores podemos utilizar cualquier tipo de recipiente por lo general tratamos de darle una segunda oportunidad a estos envases que por lo general en los en los hogares se descartan acá vemos una foto ahí tenemos una serie de de recipientes de distintos materiales pueden ser de madera de plástico de telvopor cualquier recipiente se puede adaptar para armar una huerta urbana algunas condiciones que tienen que reunir esos contenedores bueno una altura de entre 20 y 25 centímetros aproximadamente en el caso si queremos cultivar hortalizas de hoja como se rechuga radicheta perejil acerga rúcula etc si queremos ya cultivar hortalizas de mayor porte entonces si vamos a necesitar contenedores de mayor volumen más grandes de 40 o 50 centímetros de altura para aquellas hortalizas de mayor porte o que tengan un desarrollo radicular mayor como ser berenjena tomate habas zanahorias remolachas etc y algo que es fundamental antes de armar el envase el contenedor es asegurarnos el buen drenaje de ese recipiente o sea no podemos armar un recipiente sin antes haber hechos los agujeros de drenaje en la base y no uno solo sino varios que a mi me aseguren perder ese exceso de agua después de cada riego o después de cada lluvia pasamos a la siguiente bueno acá tenemos distintos tamaños de maceta y de acuerdo al tamaño o al volumen de cada maceta son las hortalizas que vamos a cultivar en cada una de ellas de acuerdo al al corte y de acuerdo también al ciclo a la longitud del ciclo de vida de cada una de estas hortalizas por ejemplo en este momento que estamos en la temporada de otoño-invierno algunas algunas de las que se pueden cultivar en maceta por lo general se puede cultivar todo como perejil rúcula cebollín cebolla de verdeo cebolla lechuga rabanito remolacha cebollín esos por ahí necesitan un tamaño de maceta no demasiado grande ahora si ya queremos cultivar brócoli coliflor habas arvejas ahí ya vamos a necesitar entonces un tamaño de maceta un poco mayor Alejandra por ahí para quienes están viendo la presentación en esta en esta imagen las especies que corresponden a cada tamaño de maceta están marcadas o digamos aquí señaladas mayormente con un criterio amplio para toda la provincia de Buenos Aires las que se pueden cultivar en esta época del año que estamos entre otoño e invierno para esta temporada y si no si no sabemos de memoria o no tenemos esta imagen a mano para que cualquiera de quienes nos está viendo o que quiera trabajar en cultivo en contenedores o en macetas o en recipientes tiene que tener en cuenta de que la la exploración de de raíces es muy importante como venías mencionando en la forma de los contenedores digamos el drenaje lo importante que es eso pero lo que si nosotros tenemos en mente el tipo de planta o la hortaliza que queremos cultivar en este caso lo mismo que vemos por sobre el nivel del suelo el crecimiento la parte aérea de la planta casi casi lo mismo va a tener de exploración de raíces en profundidad entonces por eso ahí establecemos esta esta relación como vos mencionabas las alturas promedio o sugerentes de los contenedores entonces a medida que la planta por encima del suelo es más grande va a necesitar una profundidad o un volumen más grande de maceta contenedor o la forma que sea sencillamente eso para para que cualquiera lo pueda aplicar ¿no? Así es ¿pasamos a la siguiente? Sí, a la siguiente Sí, sí pasamos a la siguiente bueno y acá comenzamos a trabajar un poco el tema sustrato porque ya digamos al cultivar en recipientes contenedores no podemos trabajar con suelo mineral como lo veníamos haciendo hasta ahora en grandes superficies dado que el suelo mineral usado solo en un contenedor tiende a la compactación se compacta con mucha facilidad entonces lo que se recomienda utilizar para armar las macetas es lo que llamamos comúnmente sustratos pero ¿qué es un sustrato? un sustrato no es más que ese medio de cultivo que sirve como soporte o anclaje para el crecimiento y desarrollo de toda planta pero que le va a brindar a esa planta una cantidad equilibrada de agua aire y nutrientes y esto es fundamental que esas cantidades sean equilibradas si nosotros vemos los gráficos acá que se ven los gráficos de torta en el primero es el que vimos en una de las primeras diapositivas y refleja un poco la composición de un suelo mineral vemos que en el suelo mineral abunda obviamente la fracción mineral que no son más que las partículas de arcilla arena y limo presentes en cualquier suelo en distintas proporciones por supuesto habrá zonas que tengan más proporción de partículas arcillosas habrá zonas que tengan mayor proporción de partículas limosas o arenosas después hay una porción de ese suelo que está ocupado o que lo ocupan los poros grandes donde encontramos aire otra porción de mejor dicho poros en ese suelo ocupados por agua en un 25% y una mínima fracción que lo ocupa la materia orgánica en un 5% ahora bien si nosotros hacemos un paralelismo entre la composición de un suelo mineral y la de un sustrato o de un suelo orgánico vamos a ver que hay algunas diferencias en un suelo orgánico vamos a tener un gran porcentaje de ese sustrato ocupado por agua y aire es decir que entre las partículas de ese sustrato orgánico vamos a encontrar una alta porosidad es decir una gran cantidad de poros grandes ocupados por aire y una mayor cantidad de poros pequeños ocupados por agua este gráfico de este gráfico de sustrato orgánico surgió de tomar una mezcla de sustrato se la inundó se la saturó de agua y se la dejó drenar libremente esa mezcla de sustrato contuvo después de un tiempo una determinada cantidad de agua esto es lo que quedó reflejado en el gráfico es decir la mayor parte de los poros pequeños ocupados por agua un 25% aproximadamente ocupado por aire y una fracción menor que corresponde a la fase sólida una mínima parte de fracción mineral y un porcentaje un poquitito mayor de materia orgánica con esto aquí vamos que generalmente en un sustrato suele darse mucho más importancia a las propiedades físicas de ese sustrato es decir aquellas propiedades que nosotros podemos ver y sentir como son el tamaño de partícula el color el contenido de agua y de aire y que una vez que nosotros tenemos elegida esa mezcla como medio de cultivo poco la vamos a poder variar si vamos a poder variar con el paso del tiempo la dotación de nutrientes a través de los sucesivos abonados que hagamos de ese sustrato ahora bien es importante la porosidad en un sustrato es muy importante por esto que yo les decía porque además tanto las raíces de los suel de las plantas que van a explorar ese volumen de suelo como los microorganismos que están habitando en ese suelo en ese sustrato orgánico necesitan oxígeno para vivir y ese oxígeno justamente lo van a a tomar del aire contenido en esos macroporos entonces estas propiedades físicas del sustrato este buen sustrato que pueda tener una alta porosidad es muy importante estas características se las da el sustrato no se lo va a dar un solo mineral que usemos en maceta bien algunos ejemplos de sustratos que podemos encontrar en el mercado puede ser la resaca de río resaca de pino turba perlita abono compuesto humus de lombriz vermiculita arena gruesa todos estos son sustratos que nosotros podemos utilizar solos o mezclados y armar una mezcla para armar un contenedor ahora bien nosotros por ahí no no contamos con con todos estos sustratos pero podemos utilizar para armar nuestro contenedor lo que llamamos y que lo van a ver en detalle la semana próxima el abono compuesto pasamos a la próxima diapositiva ahí tenemos abono compuesto que lo podemos usar solo o si queremos aumentar esa porosidad esa liviandad esa ligereza del sustrato del sustrato lo podemos mezclar o con perlita o con arena gruesa por lo general para recipientes o para contenedores chicos se usa la perlita dos partes de abono compuesto una parte de perlita y ya tenemos un buen sustrato para armar nuestra maceta si trabajamos en canteros o en en recipientes mucho más grandes más de 40 o 50 litros ahí podemos reemplazar la perlita por la arena gruesa a veces la perlita nos resulta un poco costoso entonces en lugar de perlita usamos arena gruesa la arena gruesa no es la arena fina de construcción no se recomienda usar la arena fina de construcción porque con el tiempo tiende a compactar ese sustrato entonces dos partes de abono compuesto y una parte de arena gruesa sería ideal para la incorporación en canteros de mayor de mayor volumen y ahí tendríamos nuestra mezcla resultante para armar los contenedores Martín no sé si querés agregar algo si Alejandra excelente si si me dejas retroceder una una diapositiva y vamos justamente el mensaje que estabas transmitiendo es que a ver cómo poner un ejemplo bien bien sencillo para que las personas entiendan lo que queremos transmitir con esto las plantas que crecen en contenedores macetas o lo que sea es más o menos como que nosotros estemos usando calzado uno o dos números más chicos nuestros pies entonces lo que le tenemos que dar al sistema radicular de las plantas además del agua el aire y los nutrientes eso que llamamos el confort o sea tiene que tener espacio para que las raíces como ya está limitado en el contenedor su espacio de exploración natural en el suelo está limitado tiene que tener mucho más espacio poroso para que las raíces puedan ir libremente para todos lados y que no a ver para que no no lleguen las plantas a sufrir ese estrés que comparado con nosotros sería andar con un calzado uno o dos números más chicos que sería bastante bastante malo y justamente esta lista de elementos naturales que tenemos acá de resaca de pino resaca de río bueno la turba perlita bono compuesto humus es que justamente también queremos transmitir el mensaje de que el principio de el sustrato ideal lo podemos hacer también si no podemos acceder a la turba y la perlita que serían los dos ideales y más comerciales pero que tienen un costo y a veces no solamente no lo podemos conseguir por el costo sino que en otros lugares de provincia de buenos aires más al interior localidades chicas zonas rurales no tenemos centros comerciales de abastecimiento de estos elementos y el transporte la distancia los encarece mucho más pero si podemos encontrar resacas de río resaca de pino el humus de lombriz lo podemos hacer en casa el abono compuesto arena gruesa entonces encontrar las opciones las mezclas para que justamente alcancemos el espacio poroso y que podamos de una manera sencilla no dejar de hacer el cultivo en macetas o en contenedores porque no conseguimos estos elementos sencillamente eso cada lugar de la provincia de Buenos Aires o del país tiene estos elementos de su entorno para lo cual se pueden acercar a cualquiera de las agencias más cercanas de INTA también y buscar más información acerca de cómo podemos trabajar este cultivo en contenedores con las mezclas bien y para ir respetando también los tiempos la gente le dijimos que vamos a estar una hora y algo y nos hemos extendido contenedor rápidamente ¿no? cómo este sustrato que armamos lo podemos volcar al contenedor y algunos tipos de contenedores así ya después vamos a la selección de preguntas que hicimos así que bueno Alejandra Martín díganos cómo ese preparado lo podemos volcar bueno es muy simple simplemente tenemos que como ya les dije antes asegurarnos el drenaje en este caso es una jardinera de madera que tiene las maderas en la base algo separadas hay una luz entre las maderas entonces eso ya es suficiente como para que se pierda el exceso de agua se tapiza la base con un material drenante fíjense que es de granulometría bien gruesa en este caso se utilizó pometina puede ser leca también que es lo que habitualmente encontramos en los comercios y si no no tenemos ninguno de estos dos elementos pueden ser pedazos de macetas de terracota ladrillos de una granulometría gruesa como para que permita que el exceso de agua filtre y se tierda por la base del contenedor una vez que tapizamos la base con este elemento completamos con la mezcla que hayamos preparado hasta arriba con los sucesivos riegos ese volumen de sustrato va a ir bajando entonces lo vamos a tener que ir completando así que bueno básicamente ese es el armado de la maceta de cualquier contenedor y ahora bueno una sucesión de fotos de huertas más urbanas donde bueno se utilizan todo tipo de recipientes de contenedores muchos de reciclaje como les decía y eso está bueno porque nos ayudan a reducir la basura domiciliaria y a darle una segunda oportunidad a muchos recipientes en este caso son cajones de madera apilados se logró la profundidad buscada pasemos a ver vayamos pasando las fotos que tenemos para que vean algunas solamente hay acá otros tipos de contenedores bueno ahí tenemos cubiertas apiladas las cubiertas también se utilizan para el cultivo de papa es muy común acá en la zona utilizarlas para hacer papas o papines bueno cajones de madera estos son huertas en contenedor elevado acá simplemente se colocan las las paredes hechas con maderas internalizadas y se apoyan directamente en el suelo sin base y se completa con abono compuesto bueno esto lo de la derecha es en una terraza son contenedores en una terraza el otro bueno en un cantero de material en un patio un patio cantero de material fíjense la altura más o menos tendrán unos 30 40 centímetros de altura pasamos a la próxima bueno ahí lo que se quiso recrear fue la huerta de un metro cuadrado como en un metro cuadrado en cantero elevado podemos tener diversidad de hortalizas y de aromáticas a la izquierda con pales reciclados y tenemos ahí con pales hecho y tenemos ahora algunas más diseñadas a ver pasamos Martín esta también con pales los laterales son con pales reciclados eso es una huerta comunitaria acá en José León Suárez en el centro de formación profesional con el grupo de promotores bueno esa es una huerta familiar hecha a suelo donde se utilizaran los troncos de tinto intermedinizados tratados con aceite y se completó con agonocompuesto bien y se respeta como decía Cristina la asociación de los cultivos y la rotación también en ese pequeño espacio exactamente mucha diversidad mucha diversidad en las fronteras bueno acá a la izquierda vemos una a veces dicen a veces nos plantean la situación de que no tengo un lugar para instalar una huerta no es necesario por ahí contar con un lugar en particular sino que podemos intercalar podemos asociar nuestra huerta al jardín integrarla al espacio del jardín y estos en el caso de la izquierda son canteros con plantas ornamentales entre las cuales intercalaron algunas hortalizas y florales bueno a la derecha también la misma es la misma si pasa la siguiente es la misma huerta comunitaria en el centro de formación profesional los caminos también es algo importante los caminos mantenerlos limpios y con elementos que sean digamos que faciliten el tránsito pasamos a la próxima bueno esta es una huerta escolar en el caso del diseño bueno acá los canteros son un poco más medidas de dimensiones más reducidas sobre todo el ancho son de un metro de ancho y bueno es una escuela que viene trabajando mucho compró huertas es histórica en la zona y se hace un trabajo muy lindo con los alumnos o sea en la huerta se abordan un montón de temas de temáticas de la escuela desde matemática historia geografía en fin cumple la huerta cumple este rol de ser una herramienta de aprendizaje y un lugar de experimentación para los chicos experimentación y de observación bueno acá a la derecha es una huerta familiar también a suelo y a la izquierda son canteros a nivel es una biblioteca a la izquierda canteros a nivel durante un curso de huerta están trabajando los alumnos pasamos y hasta en la vereda también y hasta en la vereda Beatriz es promotora trabaja en una radio también así que hace la promoción desde ese lugar y bueno como no tenía lugar no había otra opción bueno dijo vamos a hacerlo en la vereda y bueno ya cuento una experiencia hay un relato una historia sobre esta huerta en la vereda y que a partir de ahí fueron muchos los vecinos que se acercaron que empezaron a compartir desde otro lugar así que Betty empezó con su trabajo como promotora haciendo la huerta en la vereda y siendo referente en el barrio del programa entregando semillas y contando un poco contagiando el espíritu del programa y acá tenemos otras opciones que se nos presentan como posibilidades en zonas más urbanas que cuando no tenemos sol ni suelo productivo en nuestras casas sol en patio sol en terraza sol en techo ni suelo productivo bueno pero por ahí contamos con alguna pared soleada y en ese caso bueno la opción es armar una huerta vertical como en este caso acá más que nada tenemos que cuidar la calidad del sustrato tiene que ser extremadamente poroso muy poroso y muy fértil porque como recién contaba Martín le tenemos que dar a esas plantas las mejores condiciones para que sus raíces puedan crecer esa planta pueda crecer y desarrollarse en un espacio más que limitado y bueno obviamente lo que se puede cultivar en caños son aromáticas de muy bajo porte o hortalizas también de poco desarrollo las de hoja perejil esa es una huerta piramidal hace unos años atrás en Tecnópolis también bueno otra opción de cultivo en la ciudad bien tenemos ahí entonces la última diapo con los contactos ¿no? por ahí si pasamos ahí les quedan igual los podemos pasar en el chat si les parece bueno agradecerles la exposición vamos a conocer como toda la semana es un pequeño video estamos cortos de tiempo pasamos uno si les parece del equipo que nos hace como decíamos nuestros promotores promotoras que llevan adelante la tarea de pro huerta en los distintos barrios y comunidades del país y en este caso la provincia de Buenos Aires y después nos corre un poco el tiempo podemos tratar de responder alguna de las han sido decenas de preguntas que llegaron al chat así que bueno voy a ver si voy compartiendo la pantalla me tengo que compartir pantalla a mí que no me pase como la semana pasada que se nos había estábamos sin sonido acá estamos esperemos que se haga todo bien cualquier cosa me avisan por por privado pero en teoría estamos todo ok para conocer las experiencias de una promotora de pro huerta mi nombre es Ana espejo y soy promotora del programa pro huerta en ciudadela partido de 3 de febrero dependiente de la agencia de San Martín he recorrido varios barrios del partido promoviendo porque el rol del promotor es promover la participación de los de las personas de las comunidades para la producción de alimentos que les van a ayudar a su economía y también en la salud así que nuestro rol principal es incentivar incentivar desde el programa del Ministerio de Desarrollo Social e INTA estamos trabajando para acercar a la gente el programa pro huerta que es una política alimentaria sobre todas las cosas Argentina es una bandera emblemática al mundo con respecto al voluntariado que se levanta por amor por amor bueno entonces ahí pasaba el testimonio nos queda para la semana que viene el otro te parece Alejandra así no estamos llegando a las 2 de la tarde que están en vivo tenemos una serie de preguntas estuvo ahí Cintia Rodríguez y también Laura de Luca que va a estar en el próximo encuentro nos estuvo colaborando respondiendo tanto en el chat de Youtube como seleccionando las consultas las primeras tienen que ver con el tema de abonos y ahí las juntamos de ser uno te digo en qué momento es conveniente abonar cómo manejar los abonos las bostas y cómo esterilizarlo si tal cual los tenemos los podemos depositar en el cultivo así que bueno ¿quién se anima con este tema? Martín Martín levanta la mano Martín vamos Martín bien con el tema de los estiércoles de animales no sé si la pregunta general del tema de abonos o quien hizo la pregunta cuando se refirió a abonos se estaba refiriendo específicamente a estiércoles de animales o abonos ya compostados a los estiércoles estaban justamente las bostas perfecto y en qué momento se pueden ir incorporando a la huerta como como primera medida y como se compartió durante toda la presentación la cuestión la cuestión sanitaria no es menor los estiércoles de los animales que se recomiendan para usar son animales herbívoros como norma general no estiércoles de animales omnívoros o carnívoros sino que tienen que ser herbívoros porque en definitiva el estiércol que deja ese animal es un pasto procesado literalmente que pasó por el sistema adjetivo y luego una vez que cuando nosotros vamos a utilizarlo este estiércol tiene que estar estabilizado estacionado tiene que ser un estiércol no fresco porque cuando está fresco que puede ser de vaca de caballo de gallina que se suele utilizar todavía no está estabilizado y hay una alta probabilidad de que podamos estar trayendo a la huerta o a los cultivos algún patógeno como puede ser alguna bacteria alguna salmonella una Escherichia coli entonces cuando hablamos de esta forma de abonar los suelos de forma ecológica orgánica agroecológica no queremos traer estos problemas por eso el estiércol tiene que estar compostado estabilizado que eso seguramente se va a ampliar el proceso de compostado se va a ampliar mucho más la semana que viene pero como norma general estiércoles estabilizados compostados nunca estiércol fresco y después al momento de cómo aplicarlo hay varias formas al momento de la preparación del suelo siempre y cuando esté compostado y estabilizado podemos incorporarlo al momento del movimiento del suelo algunos sugieren ponerlo 10, 15 o hasta 30 días antes cuando se hace la primera preparación del suelo y esperar un tiempito esos días como prudencial para luego trasplantar o para sembrar pero como norma general nunca nunca un estiércol fresco tiene que estar estabilizado para evitar esos riesgos de alguna posible enfermedad que podamos traer al suelo Bien hay una pregunta cortita para Laura que mostraba una foto donde habían trabajado con un plástico nylon blanco y nos consultaban bueno seguramente siguen las charlas del INTA cuando decían si eso era el mismo proceso que la solarización y si ese plástico tiene que ser blanco o puede ser negro o de otro color En este caso sí el plástico puede ser blanco o negro de hecho ese era de un lado blanco y del otro negro la finalidad que tiene ese plástico es no permitir el pasaje de la luz ni el pasaje del agua entonces eso hace que no pueda germinar la semilla no pueda desarrollarse las raíces que quedaron en el suelo y es por eso que no importa el color lo que no debería ser es un plástico en este caso transparente pero puede ser indistintamente blanco o negro bien y decíamos el tema de el cuidado del suelo y para eso la rotación también en el primer encuentro hemos visto la cuestión de esta vinculación de los cultivos y la rotación para que no compitan entre sí pero tenemos poco espacio las huertas de poco espacio incluso cuando también son en macetas ¿cómo convienen o qué aconsejan hacer para que esta rotación sea efectiva? la rotación en macetas si es que el espacio lo permite se hace igual que en cualquier cantero a veces no nos da la posibilidad de colocar una aromática entonces lo que hacemos es plantar aromáticas en macetas aparte pero arrimarlas para que cumplan su función como plantas atractivas de insectos benéficos o insectos clavos pero la rotación entre hortalizas es igual que los canteros tenga un metro cuadrado o tengamos media hectárea aplicamos el mismo criterio entonces en escala pero tratamos de hacerlo como se ve en las últimas filminas que presentaste la última pregunta que elegimos quedaron varias pero bueno de ahí era tomar algunas que tiene que ver con lo que hablamos del riego y mostramos imágenes de riegos en huertas o en espacios más grandes ¿qué pasa con la frecuencia del riego cuando es en cajones en macetas en contenedores? ¿con qué frecuencia hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo correctamente? No hay una medida porque depende de muchos factores depende del tamaño del contenedor de la naturaleza del material del contenedor de la planta del momento o sea dentro del ciclo de crecimiento en qué momento de ese ciclo estamos depende de las horas de isolación depende de si hay otra planta cerca no se puede no se puede dar una medida ni de la frecuencia ni de la cantidad de agua con la cual tenemos que regar eso lo tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha y es un día a día la experimentación nos va a dar la respuesta la planta cuando necesite agua nosotros nos vamos a dar cuenta cuando esa planta necesita agua por lo general siempre se peca más por exceso que por déficit y en las macetas bueno hay que cuidar también mucho el tema del agua de no excedernos en la cantidad en la frecuencia del riego sobre todo lo que sí les puedo recomendar es que cuando vayan a hacer el riego que sea un riego abundante que nos aseguremos que todo ese pan de tierra está húmedo que el agua llegó hasta la base del recipiente y después esperar a que las raíces empiecen absorber ese agua que drene bien el exceso es decir no poner ningún plato debajo y que ese exceso de agua vaya drenando y esperar esperar cuando nosotros notemos que ese sustrato ya empieza a secarse bueno ahí volverá a ser un riego abundante si nosotros hacemos pocos riegos y con poca cantidad de agua esa poca cantidad de agua va a quedar en los primeros centímetros de suelo pero no va a llegar en profundidad y no va a ser aprovechada en su totalidad por el sistema radicular Ale para sumar a lo que venías venías diciendo que así como expusimos a lo largo de la presentación que el cultivo en macetas desde el punto de vista del funcionamiento radicular es un comportamiento totalmente diferente al que puede tener en el suelo directamente esto que vos mencionaste como estamos trabajando con sustratos con alta porosidad la idea es justamente tener asegurado en los macroporos aire porque tenemos que tener en cuenta que las raíces también respiran aunque estén debajo de la tierra la planta también respira por las raíces aunque no lo creamos no es solamente su parte aérea esto que vos mencionaste si el sustrato está bien armado una de las medidas es cuando incorporamos agua a la maceta y empezamos a ver que sale por abajo por los orificios de drenaje ese sería para nosotros un punto de saturación en la parte inferior de la maceta entonces ahí dejamos de agregar agua hay que estar atento porque si sigue corriendo agua y saliendo por debajo del contenedor vamos a estar arrastrando minerales lavando el suelo y eso no es bueno porque vamos a estar perdiendo fertilidad por exceso de riego y algo muy sencillo que podemos hacer es así como promovemos la huerta el patio la zona rural la quinta todo esto es que tenemos que pasar tiempo con las plantas para comprender ir viendo cómo se comportan y algo muy sencillito que podemos hacer es en la maceta una vez que la regamos si tenemos duda bueno escarbamos un poquito con el dedo y si vemos el sustrato que mantiene humedad ese es un parámetro muy sencillo para tenerlo en cuenta compartimos esto porque bueno hay otros niveles de experiencia que son más complicados para llevar fórmulas o dar detalles así pero para que cualquiera lo pueda aplicar en su casa esto es bastante sencillo bien y sobre todo bueno también esto vamos a ver para poder profundizar algún que otro encuentro sobre cuestiones específicas que han salido en este encuentro arrancamos hablando un poco del suelo pasamos por el cuidado de las herramientas la preparación del sustrato y hasta dimos ejemplos de cómo armar contenedores para la huerta más urbana o en espacios reducidos tuvieron Cristina Schaber de la agencia Trenquelauke Martín que terminaba recién de hablar de la agencia Médanos Alejandra Lara de Inta San Martín Laura Arispe de Inta 9 de Julio pero está en la oficina de Casares Paz Pazone de Inta Lincoln Débora Más estuvo en la en toda la parte técnica y respondiendo a las preguntas del chat junto de bueno de Inta Amba junto a Laura de Luca de Inta Cuenca del Salado y Cintia Rodríguez que nos acompañó en todo lo que fue el armado de la charla como asistenta en este caso del Centro Regional Buenos Aires Sur para Pro Huerta será hasta el próximo miércoles 14 horas prometemos ver si podemos terminar antes de las 2 horas nos estaban retando por privado que nos extendimos y vamos a trabajar en la segunda parte del suelo como organismo vivo también con profesionales y los agentes de Pro Huerta de nuestra institución y para profundizar algunas temáticas que hoy se aguardaron como título así que será hasta el próximo miércoles 14 horas por el canal de Inta Amba gracias por acompañarnos por el próximo miércoles